Una de las preguntas que más me hacen mis alumnos de saxofones es cómo toco los adornos, cómo incorporo los adornos en mi música y ahora viene la parte cómo yo incorporo eso si yo tengo una frase. Y ahora le cambio de ritmo. Entonces comienzo por cambiarle el ritmo, desplazando los ritmos, luego empiezo a agregarle más notas. Entonces de a poco, si yo no puedo escuchar, si yo no puedo, si yo no arranco, lógicamente al principio me va a costar un poco y va a sonar un poco forzado, pero si no saco esa parte es muy difícil que podamos incorporar nuestros propios adornos. Es que todo se basa en la creatividad y qué tanto yo escucho. Lo que yo consumo de música es lo que va a salir de mí. Un ejemplo, si yo quiero escribir un libro de aventuras y nunca leí un libro de aventuras, no voy a saber cómo comenzar. Pero en cambio, si yo leí 20 libros de aventuras, voy a tener un montón de cosas, un montón de palabras nuevas que utilizar, voy a tener mucho más imaginación, voy a poder usar todos esos recursos que yo saqué o fui sacando de esos 20 libros. Entonces, ¿para hacer esto realmente necesitamos saber de teoría? No. La teoría nos ayuda un montón, pero lógicamente es trabajo de nuestro oído, de nuestra mente, nuestra imaginación, tocar, escuchar muchas versiones de un solo tema, decir, bueno, ¿qué me gusta de esta versión? Para esto un buen ejercicio es escucho un tema y escucho varias versiones de ese tema. Si existen, escucho todas las versiones posibles. Luego saco lo que me gusta de cada versión, qué hicieron de diferente para que suene una versión propia y eso incorporo a mi toque. Y lo principal, si yo no puedo cantar la melodía simple, mucho menos le voy a poder agregar notas. Entonces yo siempre tengo que saber qué y hasta dónde agregar para no abusar de los adornos inclusive. Entonces el primer paso sería poder cantar la melodía así simple. Luego ir variando el ritmo, luego ir colocando alguna que otra nota. También es muy importante la dinámica en este caso. Yo tengo que hacer que desde lo más simple suene ya agradable. Ahora, ¿yo puedo mejorar esto? ¿Quiero mejorar esto? ¿Qué le voy a agregar? Le agrego más dinámica, le agrego otras notas, le agrego cambios de ritmo. Pero empecemos primero por lo básico y luego vamos agregando más. Así que empecemos a escuchar más, a cantar más, a realmente sacar afuera nuestra imaginación, a dejar de tener miedo de que suene duro. Que seguramente si implementas estas pequeñas cosas te va a ir muchísimo mejor.